Hola, bienvenido otra vez. La primera serie de video tiene que ver con el tema de la fotografía y antes de entrar en materia me gustaría preguntar, ¿y es verdad que todo el mundo puede ser fotógrafo? Bueno, sí, en esencia sí. Si la persona domina los conocimientos técnicos y estéticos o creativos, sí puede hacer una foto profesional. Bien decía Oscar C.B., fotógrafo español, que no es lo mismo tomar una foto que hacer una foto. Tomar una foto cualquier persona puede hacerlo, pero hacer una fotografía pues se necesita de esos conocimientos técnicos y creativos, lo cual queda impregnado en la toma de dicha fotografía. Y pues en esta serie de video pues vamos a aprender pues estas dos vertientes. Y adicional a estos conocimientos pues vamos a aprender a cómo retocar nuestras fotografías digitales a través del programa Adobe Photoshop Lightroom. Así que espero que lo disfruten estos videos y tutoriales y nos vemos en... Se me olvidaba algo importante y es que todos tus videos deben de ayudarme a compartirlo a través de las redes y todo el internet. Así estos conocimientos pueden llegar a más personas. Confío en ti, dale like y comparte. Gracias. 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 Gracias.